Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me gusta mucho y que creo que también os gusta a vosotras. Son novedades de Mercadona. En el segundo vídeo que hago dije que lo iba dividiendo partes. El último, que os lo dejaré por aquí arribita, eran cositas del pelo y esta vez son cositas de maquillaje para el rostro. Así que si no te quieres perder todas las cositas de novedad y cosas que me encantan para el rostro de Mercadona, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, deciros lo primero de todo, que la sudadera que llevo es un chandita que lo visteis en el último haul de Shein, que también os dejo el vídeo por aquí arribita. Es súper económico, os dejo los links en la cajita de información y el código de descuento porque está súper bien. Y dicho esto, vamos a comenzar a enseñar todas las cositas que he comprado. De Mercadona, algunas cosas son novedades y otras cosas son para el rostro, pero cositas que tenía que comprar y que me parece que es bueno compartir. Así que vamos a empezar. Lo primero que me he cogido, yo creo que lo he visto como novedad. Antes no sé si estaban. Los discos así a tamaño tan grande, son 100% algodón, hipoalergénicos, 100 unidades. El paquetito es así y estos me han costado 1,70€. Me parecen súper económicos, pero no sé si es que antes, como siempre los compraba en Primor y ahora está todo cerrado, pues no lo había visto yo o es que son novedad y lo han traído ahora sí a tamaño más grande. Ponérmelo en comentarios si esto ya estaba o es que me he dado cuenta yo ahora. Luego os voy a enseñar, lo siguiente que os voy a enseñar, porque me parece súper importante, lo voy a enseñar de las primeras cosas. Me parece muy importante, por si las que no lleguéis hasta el final del vídeo, pues que lo sepáis. He podido conseguir gel desinfectante de manos, pero atención, no está en perfumería, no los tienen puestos en la estantería, los tienen guardados en las cajas donde vas a pagar y solo te dejan comprar dos botecitos por familia. Trae 250ml y creo que costó en torno a los 2€ y algo. Y me parece que está bien deciroslo porque, o sea, si tú vas a la perfumería, yo fui a buscar alcohol y de esto y no había, estaba la estantería completamente vacía. Pero a la hora de la caja se lo vi a la chica allí metido y digo, mira, ¿tenéis botecitos? Y dice, sí, es que los tenemos aquí en la caja guardados debajo para venderle solamente, dejamos vender, dos botes por familia. Y dije, pues vale, pues dámelo. Y si no, antes de conseguir esto, yo tenía mis botecitos así pequeños. Este es un pulverizador y este es un dosificador así como de cremita. Los tenía ya por casa, seguro que si rebuscáis tenéis algún botecito de estos o de los que ya tuvieseis de antes y se os hayan gastado. Está genial y antes de encontrar el higienizante de manos ya comprado, bueno, aparte de que esto viene muy bien si lo rellenas para llevarlo en el bolsillo y pulverizarte cada vez que quieras, pues la mezcla, lo tengo en un vídeo explicado en el canal de la familia, pero lo digo también por aquí, tienes que echar alcohol. Echa la mitad de alcohol y glicerina, pero como la glicerina también está súper agotada en las farmacias, pues yo he hecho alcohol y el resto le mezclo un poquito de aloe vera, gel de aloe vera de este verde después de la depilación, o cualquier crema de mano, porque es para que el alcohol no te reseque la mano. La cremita o el aloe vera es para que no te reseque la mano. Y estos están hechos por mí, pero ya he podido conseguir, lo quería decir, que está en Mercadona, pero en las cajas, me parece importante decirlo, para las que os haga falta que no tengáis, pues lo que no pude conseguir fue guantes de lácteos, no conseguí, estaban agotados. Habían traído, pero en la primera media hora de la mañana, pues se agotan al entrar. Siguiente cosita que cogí, siempre, siempre, siempre cojo los cepillos de dientes estos, familiares, cuestan los 3, 1€, y me traigo el de fuerza media. Viene aquí señalado, aparte que lo dice, trae dos puntitos, aquí creo que es, emplateado, y eso, la de intermedia, ni el blando, blando, ni el durito. Y siempre me los traigo por 1€, y yo cada 15 días, 20, fundo el cepillo y lo tengo que tirar, así que me parece, me duran lo mismo, el que me cuesta 4€ y pico, que el que me cuesta céntimos, porque me duran el mismo tiempo, súper poco, porque lo fundo, me estoy turdida lavándome y me doy muy fuerte, y eso. Luego me he querido traer esta pasta de dientes, que no sé si es novedad o ya estaba, pero quiero probarla, es blanqueadora, creo que es novedad, porque yo antes compraba la crema dental blanqueadora y era como un bote azulito, y le han cambiado el formato. Ahora es blanco, y trae así esta etiqueta que pone hecho en Suiza, dentifrico, antimanchas con polvo de perla. Voy a probarlo porque dice que es crema blanqueadora para mejorar la blancura de sus dientes, conseguir una bonita sonrisa, y indicada para eliminar las manchas y controlar la aparición de sarro. Además, evita la formación de nuevas manchas usándolas de forma regular. El polvo y extracto de perla contribuyen a revitalizar la encía, además potencia el blanqueamiento. Pues eso, contiene tal, vale. Pues trae 100ml y esta costó 1,95€. Me parece que está bien de precio y la quiero probar porque el azul me gustaba muchísimo. Y pues me preguntáis mucho que cómo hago para tener los dientes tan blancos, qué tal. Yo me hacía, me la hago yo porque hice un curso de, hace ya cuando yo estudié muchas cosas en mi juventud, hice un curso de prótesis dental y auxiliar de clínica dental, entonces me lo pido por internet y me lo hago yo en casa, pero me lo hago una vez cada año y medio o así, y luego lo único que hago es mantener con pastas dentríficas de estas de blanqueantes. O sea, es lo único que le hago a los dientes, mantenerlo con esto. Y hace ya un año y medio que no me la he hecho, tengo jeringas en el frigorífico porque las jeringas de blanqueamiento las tienes que tener en frío, pero no sé si me quedan 6 meses para que caduquen y tengo lo que es las células donde me hago el blanqueamiento en el camión de la mudanza, así que estoy en este panorama, pero bueno, es lo que hay. Y mientras pues me echo la pasta de dientes, ya os diré más adelante, en productos terminados que suelo enseñar estas cosas, pues de verdad si he visto que hace efecto o no, porque de primera me da buena impresión, pero no lo he podido utilizar. Siguiente cosa que me cogí, que se me había gastado el último, utilizaba el de Ives Roche y esta vez me lo he tenido que coger de Mercadona porque está todo cerrado, es el tónico facial, supongo que será, pues bueno, tonifica y elimina los restos de impureza, maquillaje, fórmula hidratada. Decidme en comentarios qué os parece, si vosotros lo estáis utilizando, pues hablarme un poquito sobre este, porque este no lo he utilizado nunca, supongo que será un tónico normal, pero eso, tenía yo uno bastante bueno, pero se me ha agotado y me comprobais este de Mercadona por probarlo. Y este vale, os lo voy a decir ahora mismo, un euro con treinta, así que es bastante, bastante económico. Luego vamos a ir por otra novedad que ha salido ahora de cara, yo creo, al verano, esta crema de aquí, oro puro. Luminosidad, efecto luminosidad, crema corporal que hidrata la piel, dejándola suave, iluminosa, con una cautivadora fragancia, para todo tipo de pieles. Aplicar a diario, mediante un ligero masaje, hasta su total absorción. Esta vale, dos euros con noventa y cinco, y trae ciento cincuenta mililitros, o sea que el bote es bastante, bastante grande. Y lo vamos a abrir aquí juntita, y lo vamos a estar probando. Primera impresión es totalmente, a ver qué tal. Aunque poco moreno va a matar en este año, porque yo estoy más blanca, no me da el... En mi piso no entra el sol, ni por una ventana. Ni diez minutos al día me puedo poner en la ventana. Bueno, la textura es muy ligera, se absorbe rápido. Huele espectacular, espectacular. Y no sé si se aprecia con el foco, porque estamos ya al final de la tarde y no hay mucha luz por la ventana. Pero me gusta porque deja un tonito brillo cuando tienes la piel morena, y sobre todo para el escote, para aquí la zona de la clavícula, las piernecitas bien morenas. Pero no se ve ahí el pegotón, que había otras cremas de Mercadona que sacaban efecto luminosidad, pero se te quedaba como arroales, muy dorado. Y noto los destellos, pero es más disimuladito. Y el olor es espectacular. Recomendable cien por cien. Me encanta, el olor me encanta, la textura se absorbe rapidísimo y no queda a trozos... a pegotonazos dorados. No sé si las que habéis comprado cremas antiguamente de la iluminadora en Mercadona me entenderéis. Deja una luminosidad que no sé si se aprecia en cámara, pero muy disimuladita. Muy disimuladita. Así que me ha encantado, este me ha encantado, y cuando Dios quiera que podamos salir este verano y cojamos un poquitín de moreno, este va a ser imprescindible este verano para mí. ¿Qué más cositas me he cogido? Me faltaban toallitas de maquillante. Me he cogido esta bolsita de camomila para cara y ojos, trae 25 toallitas, y me ha costado un euro. Así que creo que está bastante bien. Y por un eurito pues me lo he traído a casa. pH neutro, dermatológicamente detectada y 0% alcohol. Le damos una prueba. Toallitas básicas normales y por un euro está genial. Y os voy a enseñar ya la joya de la corona. La joyita de la corona. Y esto se va a volver... Fanática no me voy a volver. Me va a volver lo siguiente. Y es que han sacado una colección novedad nueva, nueva para esta primavera que me encanta. Solo me he traído dos esmaltes, pero es que creo que voy ahí porque estoy saliendo nada más que cada 15 días. No sé lo que quedará dentro de 15 días, pero como quede me voy a comprar el resto de colores que quedan. Me las acabo de pintar de giro y ya las tengo un poquitín a conchar porque he tenido que ir corriendo a hacerle la merienda a mi niña y no se me había dado tiempo a secarse. Mirad qué bonito el azul y el amarillito. Perdona si se ve esconchadita, pero es que me las he pintado y no he dado tiempo ni a que se sequen. Y son estos dos tonos de aquí. Salen los esmaltes a... a 1,90€. Está... Os voy a poner una foto por aquí del stand y de la ruletita. En verde mint, en celeste, en amarillito y en rosa clarito precioso. Y recomendable el 200% trae 7ml. Es un formato muy pequeñito pero me encanta. Y la textura es muy buena, muy líquida, no deja vetas que eso lo odio. Y... Espectacular. Y el amarillito solo me he pintado unos topitos pero me parece el color chulísimo. Y el azul es que son primaverales totales. Y ahora que no podemos ir a hacernos las uñas de gel ni nada de eso, pues por lo menos para vernos monas en casa y un poquito arreglar. Me encanta, así que no descarto ir a por los otros tres colores o dos colores que he quedado. Luego, bueno, en marzo lo he dicho 1,90€ y luego otra cosa que lo he escuchado muchísimo por las redes que eran muy buenos, eran muy buenos pero yo no tenía ninguno. Esto no es novedad porque sé que ya existía pero para mí es novedad porque lo acabo de probar y me acaban de encantar, me acabo de enamorar y son los pintalabios de... Color Fix. Esto de aquí me he traído el tono 0,1 y 0,2 porque este es un tono burdeito que, bueno, más que burdeo es un tono como cereza súper bonito y este es el rosa que llevo ahora mismo en los labios que me parece chulísimo para todos los días y para verte un poco efecto buena cara me parece súper bonito y lo aplica muy cremoso, muy cremoso y luego se quedan como sequitos mates. Me han chiflado, me gustan muchísimo. Sé que hay varios colores más así que no descarto en la siguiente escapada que me dé a Mercadona cuando tenga que hacer la compra grande pues picar alguna cosita más, algún color más de esmalte y de pintalabios porque de verdad no tengo palabras, espectacular. Y esto no lo compré esta vez que he ido a Mercadona pero lo quiero enseñar ya que lo tengo aquí con los pintados uñas y es que como me la acabo de pintar pues siempre recomiendo las gotitas de uñas secantes, gotas secantes porque son mágicas, te echan la gota y no tarda nada en secarse. Lo que pasa que mi niña tengo hambre, tengo hambre, mami, tengo hambre, tengo hambre y he ido corriendo a hacerle un sándwich, frutita y eso y me la he escuchado un poco pero están bastante bien para no haber dejado que se secaran nada. Pero bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideita y por lo menos ya que está todo cerrado, pues cuando vamos a Mercadona a echar la compra, a estas compras que estamos haciendo a lo grande para no salir en 20 días de la casa, pues echarnos una mascarillita para la cara, un pintalabios para vernos monas, darnos un caprichillo pues para eso, para llevar esta cuarentena un poquitín mejor y por lo menos venirnos arriba y vernos un poquito más monas, que os deseo pues que os lo estéis llevando lo mejor posible, nosotros tenemos días pero hay que ser positivos ante todo, ante todo, ante todo y haciendo muchas cositas en familia, muchas manualidades, pintando, que hacía años que no pintaba, hemos comprado lápices acuarelables, estamos relajándonos, haciendo manualidades con Jimena, jugando con ella, haciendo un poquito de todo, que si todo eso lo vamos grabando por blog, bueno, haciendo deporte, haciendo deporte, el bombón me está, mi Mario me está entrenando, es mi entrenador personal y estamos por la mañana a full, que me duele todo, me duele por aquí, me duele levantar los brazos, o sea, he movido músculos, estoy haciendo movimientos y ejercicios de músculos que yo no había movido seguramente en mi vida, en mis 31 años que tengo, genial, o sea, que por esa parte, genial, estamos haciendo un montón de cosas, que ya no sé lo que os estaba diciendo, bueno, que ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya, ah sí, que todas esas cosas las vamos poniendo en el canal de blog de la familia, que es familia un abrazo, dejaré por aquí y el link en la cajita, por si no nos conoces en ese canal, pues que pueda ir a cotillear, a bichear un poquillo por allí, que es lo que hacemos día a día, que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito rojo y que nos vemos en el siguiente, os quiero mucho, muchísimo, que mucho ánimo, que nos queda un día menos, chao.